Hola amigos que tal, muy buenas tardes, estamos acá con un video, ya que pues el día de hoy Blanca nos va a comentar algo acerca de lo que pues viene a hacer aquí. Bueno amigos, así es como venimos aquí con Florita, que ella me ayuda a ayudar allá con el... ¿A lavar ropa? A lavar ropa y ayudar a vaciar también, a limpiar mi cuarto pues. Y entonces venimos aquí con Florita a ayudarle aquí a ella también, porque ella me ha apoyado y yo también no tengo que apoyarla a ella, ¿verdad? Ambos nos tenemos que apoyar, muchachos. Eso, bueno pues entonces, o sea que vos venís a ayudar a Gloria hoy, ¿a qué? A hacer limpieza aquí tras su cuatito, vamos a ver qué hacemos, así o nada de ropa. Ah bueno, y Gloria, ¿qué opina acerca de eso? Bueno, muchas gracias a Blanquita también que me viene a ayudar aquí en mi cuarto también, ¿verdad? Y te la agradezco Blanca. De todo corazón. Blanca te agradece de todo corazón. Y Daniel, ¿qué nos tiene que contar el día de hoy? ¿Cómo se siente? Bueno, en una linda tarde ya casi para... Entrar a las cruces. O sea, anoche van a ir a cuatro y algo, entonces aquí estamos, aquí mi doña Vicenta va a venir a hacer una pieza. Bueno, con Glorita venimos a hacer pieza. Ajá, eso, entonces el día de hoy pues acá nos encontramos en la casa de doña Vicenta. Ya le pedimos permiso para grabar pues porque... Aquí es. Todo es así. No, no, hay uno va a ver comentarios pero igual... Ajá. Digo permiso a mis hermanos que... Exacto. Sí, pues porque no todo eso... No todo es de uno meterse, hay un solo, sino que pues hay que pedirle... Hacer limpiarse su cuarto, ah, sí. Hacer limpiarse su cuatito. Vengo a hacer limpiarse a la Glorita. A la cuarta. Hacer limpiarse su cuarto pues. Ay, bueno, a la casa. O sea que hoy le venís a ayudar a Gloria entonces. Sí, aquí está Juan Miguel, miren. Sí, porque la otra vez estaba viendo de que pues Gloria te llegó a ayudar a lavar unas ropas, ayudar a limpiar adentro donde Blanca vive y todo, para sacar un poco los alacranes. Ajá, sí. Sí, pero ahora pues Blanca va a ayudar hoy a Gloria aquí. Estamos en casa de mi hermana Vicente. Así es, entonces Gloria nos va a decir ahí dónde va. Vamos a pasar entonces. Vamos a hacer limpieza, ¿no? Exacto. No allá, dice. No allá, dice. No es allá, dice. No es allá, dice. No allá, dice. Bueno, entonces vamos a pasar entonces. Bueno amigos, entonces ya entramos, ya llegamos. Así que, así que estamos aquí. ¿Qué van a hacer limpieza aquí? ¿Ya está arreglado? Ya van a ir ya a dormirlo. ¿Van a dormir? Para la cara, bucha, a dormir lo primero que hacen. A dormirlo. O sea que Gloria le invitó a Blanca que venga a dormir con Daniel en su cama. Bueno, que sea algo, porque estamos viendo de que aquí Gloria sí tiene bien limpio aquí, miren. Y pues quien está metido abajo ahí, está moviendo las manos. Ah, está bien, entonces. Bueno, entonces ahí Blanca le va a pegar una retocada ahí a algo, aunque sea ahí. ¿Me voy a retocar? A la Gloria. No, digo yo, pues, de repente, pues, hay algo que hacer ahí o algo así, va. Aquí era donde tenían la pila antes, va. Sí. Y ahora ya no está la pila aquí ya, sino que está al otro lado. Miren, ahí estaba la pila antes, miren. Ah, pero ahí quiere un poco de cemento para que no quede así graduado. Ah, mejor para hacer limpieza, mejor vamos a cambiar. Ah, sí, van a cambiar a Daniel hoy. Daniel, ¿qué te parece si te cambian hoy de ropa? O nuevo, ¿no? Ah, o nuevo. O si te pintarían. El pelo. Ah, de veras, ¿cómo se mirará Daniel así, digo yo? Así comprarle el color de qué, ojos. Ah, no, un color verde. No, porque el desganche se echó, no la agarra. No la agarra, entonces tiene que ser un color azul, va. Ajá, un color celeste. Ajá, un color azul. Y no, vamos a ver, es un color lobo. Yo pienso que tal vez por el tipo de pelo, digo yo, de cabello. Ajá. Puro negro, ¿verdad? Es bien grueso el cabello. Cuando es bien grueso, no la agarra la pintura. Sí. Daniel, ¿pero algún día ya te habías pintado o no? No. ¿Verdad que no? ¿Pero solo negro ese? Ah, ¿te habías pintado negro? Ah, entonces por eso es que no le agarra otro color de pintura. Tiene que ser negro. Ajá, pues le echa puro negro, no la agarra otra color de pintura. Ajá, eso estaba viendo yo de que no, como que no la agarra. Porque la otra vez la echaste bastante, va. Sí. Y me echó bastante y no me agarró. Y no agarró nada. ¿Cuánto poquito lo echó? Como dos. Ajá. Sí, es espeso. Pero era de esas pequeñas, unas cabellas tubitos. Pero como... Pero piensa, va a ser así, agarrar, pues lo voy a hacer así, que me grabe y le vamos a echar una pintura, pero solo... Eso sí lo vamos a hacer a Daniel, lo vamos a pintar el pelo. Ajá, tiene que ser frasco grande para que lo gare. Ajá, tiene que ser como un frasco de eso, güey. Ajá, de sí. ¿Salón de belleza lo venden? Ajá, está como a cien que sale, creo. Va que sí. Pero... Pero Daniel se va a quedar así, como que fuera así, este, pelo así pegado, dijo. Así montaje, va. Va, porque como venden así también pelo montaje también. Pero bueno, ahí sí que... Entonces no sé qué blanca va a ser aquí. ¿Qué va a ser blanca? No sé qué vamos a hacer aquí. Ya está limpio. Pero bueno, va a venir a... Que sea, a cambiar a Gloria. A Gloria. No, o sea, a ordenar ropa, pues... Entonces... ¿Qué? Porque no hay nada ahí, ¿no? O lavar ropa. Ah, eso sí. A lavar ropa. Sí, pues, van a buscar a ver qué ropa está sucia y la van a lavar ahí. A ver qué ropa no la han lavado. Sí. Sí. De repente, Gloria, ya tiene unos dos días no ha lavado y tiene algunas ropas sucias ahí que blanca. No, otra vez uno saca ropa y dice... Ay, me siento así. ¿O van a cambiar a Daniel ahorita? ¿Van a cambiar, Daniel? Te van a cambiar. Pero no trajiste pantalón, va. Salido la calzoneta, Daniel, ahí tú. Vamos a limpiar, ¿qué fue la pared aquí, ven? Sí. Ah, de veras va. ¿Tiene la tela de araña de aquí? Tiene va, sí, es cierto, pues. Allá está una tela de araña. No tiene mucho, pero bien tiene un poquitito. Ah, tiene un poquitito. ¿Aquí también, miren? Sí, aquí también tiene, miren, ahí está cruzado cada uno. No, pero fíjate que las telas de araña son buenas para que atrapen a los zancudos. Sí, sí. A los zancudos, porque los zancudos ahí se quedan pegados. Pero bueno, ahí sí que blanca va a prestar una escoba entonces ahorita y le va a pegar una... repellada, repellada, digo, es una limpiada de la pared ahí. Ah, sí. ¿Verdad? Aquí le va una pintura, pero roja. Ajá. Roja. Ajá, bien bonito que queda aquí en este pared. Aquí en este pared. Aquí en este pared. No, o podría ser también un color así como verde pálido, así como verde pastel, dijo. ¿Verdad? O de melón. Ajá. Pero bueno, aquí sí queda bueno un buen color, así como está repellado, así. Es fácil. Ah, sí. Porque el que cuesta más es el repello. Ah, sí. El repello es lo que cuesta más. Es cierto. Porque imagínense que la bolsa, como está, en cambio la cubeta de pintura ya es un poco más menos. Ahí está, miren. Ajá. ¿Y cuánto vale la bolsa? ¿La cubeta? ¿La cubeta? Ajá. ¿Vaya está buena? Ah, la cubeta está ahorita como a... Bueno, no sé cómo estará porque yo ahorita no he ni idea de eso, no he preguntado. ¿Por qué que subieron todo? Ajá. ¿Por qué no te cuesta el moco? ¿Por qué fuiste de todo? Yo compré para pintar adentro, pero era en galón. Ajá. En galón es más menos. Lo único que trae es más barato y trae menos. Ajá. Ahí estamos. Entonces vamos a empezar entonces, así que van a... Todos ahí van a empezar a limpiar ahí algo. ¿Qué pasó, pues, Daniel? Te quebraron la cintura. ¿De verdad? La mitad tiene lámina nueva. Aquí. Ajá. Daniel, ¿qué es más alto? Alcánzalo más alto. Eso, Daniel. Me llega Daniel por ser listo. Alcanza, vaya, que alcanza. Daniel alcanza. Apura. Hay que a uno bien pequeño y alcanza a uno ahí. Apura, apenas alcanza Daniel. No. No. No, ni levanta las paninas. ¿Va que no? Aquí, mira, Daniel, aquí sí hay demasiado. Mira, aquí, mira. Aquí, mira. Miren, cómo está. ¿Está fácil? ¿Va que sí? Ah, bueno. Bien, chiquito, te miras así grabándote de arriba. Ahorita la blanca se alcanza. Yo primero. No alcanzan la blanca. Mira, chiquita, que se va a reventar la cabeza con ese palo. No, 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 no. Es duro. Ese palo duene, chiquita, porque tiene un bote de... Dani, es culpable. Tiene un bote de... Te va a romper la cabeza, Daniel. Ah. Te va a romper la cabeza. No, no hay tanto, señor. No hay tanto, señor. No es tanto, díganme. Esa esquina sí tiene, ya. Ahí juntarlo para arriba, Dani. Tiene araña. Eso, ahí está, mira. Ahí está, mira. Allá quedó un hoy, güey. Bueno, entonces, por aquí están conversando algo. Y pues, este... Bueno, lo que ahorita está diciendo por qué no vamos a lavar aquí, porque con mi subida... Ah, bueno. ¿Dónde van a lavar? Aquí en el cemento. ¿Van a mojar aquí adentro? Ajá. Ah, bueno. Pero se seca luego. ¿Se seca? No. No se seca. Vamos a ver un poco para afuera, ya miren cómo se ve. Bien bonito se ve el lugar aquí, miren. Se ve bien bonito, ¿va, Daniel? Ahí están las vaquitas, ¿eh? Miren las vaquitas cómo se ven. Sí. Y pues, vean. Ah, miren cómo se ve todo esto. No, Daniel, porque ya está limpio. ¿Ah? Está limpio. Yo eso decía. Yo eso decía de que está limpio. Ajá. Y yo por gusto. Me dijo mañana. Mañana, güey. Mañana que esté sucio. Ajá. Mañana que esté sucio. No nos pasa a ordenar todo. Venimos a ordenar todo. Venimos a ordenar todo. Así como nos pasa a ayudar a nosotros. Ahí está bien. Sí, porque Blanca cuando llega ya ve que tiene tirado todo adentro ahí para que lo ayuden. Ah, para que así haya un poco oficio. Sí, porque ya ves que ahorita solo le invitaste a Daniel que venga a acostarse con Blanca a la cama. Bueno, amigos, entonces nosotros nos vamos a despedir. Así es. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.